El 30 de diciembre de 2010, Bobby Farrell, el enérgico vocalista de Bonnie M, falleció en Rusia. Fue encontrado solo en una habitación de hotel de San Petersburgo poco después de un concierto. A sus 61 años, Bobby, que estaba de gira, ya se había quejado de dificultades respiratorias antes y después de la actuación. Su agente, John Zane, explicó que problemas cardíacos, dificultad para respirar y problemas estomacales habían acosado al cantante durante una década. Pero eso nunca detuvo su amor por actuar en vivo. Una semana después del suceso, investigadores rusos confirmaron que la causa de la muerte fue efectivamente una enfermedad cardíaca. Bobby era un verdadero showman, amigos míos. Sus contagiosos bailes y trajes exóticos eran una parte tan esencial de los espectáculos de Bonnie M como la música misma. Era el personaje más famoso de Aruba, una pequeña isla que, junto con Curacao y San Martín, forma parte de los Países Bajos. Bobby se destacó entre las mujeres del grupo. Su entrada en 1975 revitalizó a Bonnie M, quien actuó principalmente con canciones pregrabadas del cantautor alemán Frank Farian. Bobby no participaba con frecuencia en las grabaciones de estudio del grupo. Su fuerte estaba en las presentaciones en vivo, donde en ocasiones incluso cantaba, siempre acompañado de movimientos enérgicos, exhibiendo su pecho, pantalones ajustados de campana y un gran afro. En su sitio web dijo, me gusta lucir bien en el escenario y liberar toda mi energía en mis shows. La energía en mi música no tiene límite. Quiero que la gente se sienta entretenida y sienta el amor que tengo por crear música. Bobby tuvo varias rupturas y reconciliaciones dramáticas con Frank Farian, dejando el grupo más de una vez tras acusaciones de falta de fiabilidad. Es cierto que su carrera se reavivó varias veces en las décadas siguientes, pero enfrentó serios problemas financieros. Bobby dejó el grupo en 1981, pero regresó en 1984. Mientras tanto, se casó con la gitana, Jasmine Chaban, en una boda considerada el evento de la década en Macedonia del Norte. Unos días antes de la boda, él y su hermano llegaron a la Capital's Cups. Pronto, anunció que no quería tener contacto con periodistas y fotógrafos. Bobby estaba visiblemente enojado y nervioso, quejándose de que estaba cansado de ver a los fotógrafos ganar millones con sus fotografías. Unos meses antes, ambos posaron sonrientes para los periodistas y promocionaron ampliamente su boda. A pesar de prometer mostrar sus habilidades de baile, Bobby no bailó. Tampoco hubo muchas atracciones como se esperaba. Ni siquiera los demás miembros de Bonnie M estuvieron presentes. Los equipos de televisión de Alemania e Inglaterra no vinieron. Skaup GTV tampoco filmó el gran evento del que todo el mundo hablaba. Probablemente esto sucedió porque la familia de la novia pidió 30 millones de marcos para la sesión de fotos. Se decía que el vestido de la novia Jasmine estaba hecho de una tela comprada en la India, con detalles dorados, pero se comportó con sencillez, como cualquier otra novia. La boda costó alrededor de 14 millones de marcos, y surgieron rumores de cifras aún mayores. Con Jasmine, Bobby tuvo una hija y un hijo. Sin embargo, su relación fue problemática y terminó en 1995. Según su hija, Sanelia, ambos eran muy temperamentales y a veces, la actuación se volvía física. ¡Eso es cierto! Según el sitio web holandés, Hez Parú, en 1994 Bobby fue condenado por el tribunal de Lelystaff a prisión condicional por arrojar gasolina a su esposa y amenazar con prenderle fuego. La pareja peleó por los derechos de propiedad del nombre Bonnie M. Aunque el grupo tuvo éxito, Bobby se quedó con poco dinero de sus días de gloria. Sanelia afirmó que Frank Farian le quitó todos los derechos de los éxitos de Bonnie M. a su padre, lo que le hizo perder todos los ingresos después de la separación del grupo. También reveló que por estrés, terminó involucrándose con el alcohol y sustancias. Para Daily Record, ella explicó, Cuando mi padre le pidió a Frank 100.000 marcos, tuvo que firmar algunos papeles. Al final, firmó todo, derechos de imagen, regalías, todo. Mi padre lo perdió todo. Tuvimos que mudarnos con mi abuela a los Países Bajos y vivir de la ayuda del gobierno. Después de eso, mi padre se enojaba a menudo, pero mi madre fue inteligente y se dio cuenta de que, si tienes el nombre, puedes usarlo. Frank no había registrado el nombre Bonnie M. presente en ciertos países. Bobby Farrell nació como Roberto Alonso Farrell en 1949, en la isla de Aruba. Reflexionando sobre su vida, dijo, Cuando era niño, siempre me llamaban el bromista de la ciudad. Dejé Aruba cuando tenía 15 años, quería ser marinero, limpiaba pisos, lavaba baños, era camarero, pasé por altibajos. La gente no se da cuenta de que antes de ser un héroe, hay que empezar desde cero. Bobby vivió en Noruega y luego en Alemania, donde trabajó como DJ en un club a principios de los años 1970. Fue allí donde llamó la atención de una agencia de modelo, que estaba ayudando a Frank Farrell a crear Bonnie M. para promover la canción Baby, Do You Wanna Bump en clubes y en la televisión. La fascinación del productor por los ritmos caribeños y sus inesperadas versiones de canciones se convertirían en marcas registradas a lo largo de la carrera de Bonnie M. Bobby, que cantó No Woman No Cry en su audición, tuvo que presenciar como Liz Mitchell, grababa la composición de Bob Marley, una de las pocas salvadas del álbum debut del grupo, Take the Heat of Me, de 1976. El álbum también incluía Daddy Cool, el primer éxito británico del grupo, y la versión orquestada de Sonny, de Bobby Heff. En 1977, Bobby hizo su debut discográfico con Gila, otra cantante descubierta por Frank Farrell, en la canción Gentleman Colors Not Allowed. Para promocionar el sencillo en la televisión holandesa, usó traje y bombín, lo que supuso un gran cambio con respecto a su estilo habitual. En el segundo álbum de Bonnie M., Love For Sale, apareció en la portada usando tanga, junto a las tres chicas del grupo que estaban encadenadas. Esta portada se consideró tan atrevida que hubo que cambiarla para su lanzamiento en Estados Unidos. 1978 fue el año de mayor éxito de Bonnie M., cuando dominaron las listas europeas con el álbum Night Flight to Venus, y siguió el políticamente cargado Belfast con Rasputin, una canción que no pudieron cantar cuando se convirtieron en el primer grupo de música occidental invitado por un líder soviético a actuar en la Plaza Roja de Moscú. Incluso la fama de Bonnie M. en la Unión Soviética es algo que merece destacarse en este video. Además de conquistar Europa Occidental, Bonnie M. también dejó su marca en Europa del Este, dominando las discotecas de la Unión Soviética, Bulgaria y Polonia. Los DJ locales tocaban Rivers of Babylon y Daddy Cool en cintas de baja calidad de Alemania del Este. El público que permaneció quieto durante las canciones aprobadas por el régimen, se emocionó y salió a la pista de baile con entusiasmo. En aquella época, los censores estatales consideraban que las canciones de artistas occidentales eran ideológicamente inapropiadas. No estaban disponibles en las tiendas y las copias ilegales podían costar bastante dinero en el mercado negro. A veces hasta una cuarta parte del salario mensual medio en Bulgaria o Polonia. En la Unión Soviética, costaba aún más. Tener una pequeña colección de estos discos era de gran prestigio y garantizaba invitaciones a fiestas con cigarrillos, copas y chicas guapas. Al principio, las autoridades culturales comunistas veían a Bonnie M. con sospecha, pero pronto quedó claro que encajaban perfectamente con los estándares de los ideólogos. Canciones armoniosas y pegadizas, letras apolíticas y una apariencia agradable en el escenario. Ocupaban el mismo espacio feliz y conformista que había dominado el cuarteto sueco ABBA, uno o dos años antes. En 1978, cuando Bonnie M. se convirtió en uno de los primeros grupos de pavo occidentales a los que se le permitió entrar, los estrategas del Kremlin aprovecharon la oportunidad para promover un supuesto lado positivo del régimen. En vísperas de los Juegos Olímpicos de verano de 1980 en Moscú, un avión militar soviético llevó a Bonnie M. de Londres a Moscú para una actuación al aire libre en la Plaza Roja. Se cree que el líder soviético Leonid Brezhnev estuvo presente y habló favorablemente del grupo. Las entradas eran tan populares que los revendedores ganaban hasta 150 rublos por entradas, el equivalente al salario mensual de un ingeniero en aquella época. Canciones como Rasputin, que se refería al famoso místico ruso Grigori Rasputin como la máquina del amor más grande de Rusia, no se lanzaron inicialmente en la Unión Soviética debido a sus letras controvertidas. El Kremlin también pidió a Bobby que moderara sus movimientos eróticos en el escenario, petición que él cumplió. Con estas demandas, Bonnie M. rápidamente se convirtió en superestrellas en todo el bloque soviético. En una ironía notada por muchos de sus fans, la muerte de Bobby el 30 de diciembre se produjo el mismo día, y en la misma ciudad que la de su personaje favorito de la canción, el amante de la reina rusa, el propio Rasputin. Después del final de Bonnie M., Bobby intentó seguir una carrera en solitario con la canción Hoppa Hoppa en 1987, pero pronto se dio cuenta de que la marca Bonnie M. tenía más potencial. Sin embargo, Frank Farian, propietario de los derechos del nombre Bonnie M., impidió la publicación de Everybody Wants to Dance Like Josephine Baker, single que el grupo grabó sin él en Francia en 1989. Dado que Frank se quedó con la mayor parte de los derechos de autor de Bonnie M., los cuatro miembros originales, que todavía eran reconocidos por el público, tuvieron que seguir actuando para ganarse la vida. Cada uno formó su propia versión del grupo. Las batallas judiciales por los derechos del nombre continuaron durante años. Bobby consiguió los derechos de Bonnie M. en los Países Bajos, donde vivía, pero al principio tuvo dificultades. Tuvo problemas para encontrar suficiente trabajo, vivió de la asistencia social en Rotterdam, e incluso pasó algunas semanas en prisión después de intentar prender fuego a su esposa. En la década del 2000, la vida era más favorable para Bobby. Volvió a grabar varios de los mayores éxitos de Bonnie M. en Italia. En presentaciones en vivo, usaba una peluca afro, y aún así lograba replicar los extravagantes movimientos de baile de sus días de gloria, de la década de 1970. También participó en los programas de nostalgia de la televisión francesa como donde le gustaba burlarse de sí mismo. En 2005, Bobby apareció en un comercial de televisión holandés bailando Daddy Cool, en un asilo de ancianos. También protagonizó el video musical Turn on the Music del DJ y productor Roger Sánchez, vestido con su fiel boombox, un traje rojo brillante y una peluca. Su funeral fue la ocasión que reunió a los tres miembros restantes de Bonnie M. después de muchos años. Para leer un homenaje en su funeral en Amsterdam, Saneel ya declaró, Fue emotivo, mi padre habría estado muy feliz, incluso he oído rumores de que las mujeres del grupo planean reunirse nuevamente. También dio detalles del estado de Bobby en sus últimos días. La fama pasa factura, y eso fue bueno y malo para él. Cuando yo era niña, él era un hombre muy divertido y amaba sus chistes, pero al final de su vida, era un hombre destrozado, estaba muy enfermo y me dijo que no quería vivir. Aquí en el canal ya salió un video sobre la historia completa de Bonnie M., incluyendo el paradero de los demás integrantes. Si quieres ver, lo dejo aquí en la pantalla final, o en el primer comentario fijado.